No sé qué te pasa, por qué eres tan ingrata Me mienten, me mientes, pero ya no estoy para juego Solo a los niños pequeños los engañan con mundos de legos Ya estoy cansado que jueguen con mis sentimientos y mi ego Ya no estoy para juegos, para juegos no estoy yo Para juegos no estoy yo No puedo creer que con tus mentiras me quieras engañar como a un niño Yo conozco el dulce, amargo por eso, con el dulce ya no me ciño Simplemente me hago el loco, digo que estoy tranquila Y el loco te guillo, pero yo estoy consciente que a ti ya no puedo Entregarte mi cariño Porque crees que me tienes metido en tu jaula Que lo que vives conmigo es como en la faula Que todo son niñerías, cursilerías como las que se viven en la infancia Ya no estoy para juegos, solo a los niños pequeños los engañan con mundos de legos Ya estoy cansado que jueguen con mis sentimientos y mi ego Ya no estoy para juegos, para juegos no estoy yo Para juegos no estoy yo Tú eras mi postre Y aunque así te cuidé, te dejaste comer por las hormigas Tanto que cuando busqué de ti solo encontré las migas Y aún así vienes a pedirme que no socialice con amigas Jamás haré lo que tú digas Eres agua que no debo beber Pero igual así de ti quiero un sorbo No quiero dejar de ver Esos ojos bellos tan llenos de morbo Desde ahora a tu barco yo no subo a bordo No, 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 no Porque ya se acabó el tonto, el ciego y sordo Ya no estoy para juegos Solo a los niños pequeños los engañan con mundos de legos Ya estoy cansado que jueguen con mis sentimientos y mi ego Ya no estoy para juegos Para juegos no estoy yo Para juegos no estoy yo Solo pa' ti me produce Solo pa' ti me produce Uh 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 oh Just pick up my Uh 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 New blood in the area Soy Saga, escúchame otra vez Oh yes